Wilmar, un gusto saludarte, bienvenido, gracias por compartir este rato en la mañana de la 10.10. ¿Cómo andás? Buen día, un gusto estar como siempre con ustedes, tanto en tanto hago una visita. Me parece bien. Wilmar, a ver, terminó un campeonato, torneo uruguayo especial, y termina siendo especial por varias circunstancias que pasan dentro del campo de juego, o dentro de un escenario, varios partidos a puertas cerradas, y también por situaciones que se dieron fuera del campo con relación al tema de la violencia. ¿Qué balance haces vos de este campeonato, como presidente de la UF? Bueno, yo creo que en líneas generales, es decir, este fue un buen campeonato, con esas manchas que realmente, es decir, este un poco en tristeza, no opacan por ahí lo que fue este torneo corto. A ver, digo, hay dos cosas para, dos imágenes para confrontar. Lo que fue ayer, por ahí la coloración de la inclinación de fútbol, y ese festejo ordenado que se hizo en el final, precisamente, del partido, y con la entrega de las medallas y de la copa, era un acto que me pareció ya a la altura de primer mundo, eso es lo que tengo que decir. Y después, bueno, lo que se vivió en el partido clásico. Creo que son dos realidades que contrastan, que en definitiva implican que, si bien hay que trabajar muchísimo para precisamente prever y prevenir de que no pase lo que pasó en el clásico, pero también, digo, tenemos, digamos, puntos importantes a destacar, como es el de ayer y como es también el de otros partidos importantes que se jugaron y que no hubo problema, y también debemos fortalecernos con esos eventos en los cuales no hubo problema. Entendiendo, digo, que eso es una muestra y que realmente las cosas se pueden hacer, me parece a mí, ¿no? Es decir, son los dos aspectos, el negativo y el positivo. Entonces, creo que hay que apuntar al positivo para tratar de desterrar ese aspecto negativo. Hablando justamente del tema de seguridad, ¿cómo está hoy el vínculo con el Ministerio del Interior? Después de todo lo que pasó, de las seguidas, vueltas, reuniones, de una postura política que yo compartí plenamente desde España cuando Tabaré Vázquez dijo, y si hay que agarrar los fundillos y meterlos para dentro de una chanchita, lo vamos a hacer. De ahí en adelante, como que el Ministerio, la propia Justicia, se pusieron, por lo menos la sensación que queda de afuera, fueron un poco más las pilas. ¿Cómo está hoy la relación del AUF con el Ministerio del Interior? No, excelente. Excelente, la verdad que, primero que... Perdón. Nunca hubo una mala relación. Sí, hubo momentos en los cuales, es decir, teníamos visiones distintas sobre un mismo tema. Como, por ejemplo, todos los que estamos vinculados al fútbol queríamos que la policía estuviera en la tribuna y ellos habían resuelto que la policía no estuviera en la tribuna. Exactamente. Pero siempre tuvimos, aún en los momentos por ahí más álgicos o más polémicos públicamente, siempre mantuvimos un diálogo y una respuesta directa, además, sobre todo con el Secretario Baje, que es el encargado de toda esta parte, de la parte del deporte. Y más allá que también con Fernando Cáceres, el Secretario de Deporte, tuvimos algún, públicamente algún encontronazo, es decir, rápidamente quedó limado. Y, en definitiva, hoy por hoy te puedo decir que se está trabajando hacia lo que va a ser la temporada que viene, precisamente para implementar una serie de medidas que tiendan a que realmente podamos recorrer la tranquilidad. Y, en ese sentido, también hay un tema que ha descomprimido mucho, que es el que, en definitiva, es decir, la sorbolla de fútbol. Hoy se están comenzando los trabajos en el Estadio Centenario con la instalación de las cámaras de reconocimiento facial y ya hay un contrato firmado. Eso sabemos que, si bien no va a estar para el comienzo del torneo, sabemos que tiene un plazo determinado y muy cercano a la concreción de este sistema, que ha sido, precisamente, una obligación que ha impuesto el Ministerio, porque realmente sus expertos así lo han asesorado y nosotros creemos que va a ser una herramienta muy importante. De alguna manera, a ver, todo el procedimiento que siguieron con las cámaras de reconocimiento facial, lo que pidió el Ministerio, de hacer los pasos necesarios, el llamado a precios, finalmente la adjudicación de la empresa, el ponerse de acuerdo, finalmente, con esa empresa, que es la que le va a empezar a proveer, justamente, de las cámaras con el propio Ministerio, el trabajo que arrancan en el día de hoy. Es bueno que la gente sepa que es todo de común acuerdo con el propio Ministerio. O sea, el Ministerio también sabe hoy que cuando arranque el próximo campeonato, por lo menos en las primeras fechas, todavía las cámaras, en ese proceso de implantación en cada uno de los escenarios deportivos, no van a estar prontas. No, por supuesto. Hemos caminado juntos, como bien decías. El Ministerio, por supuesto, está al tanto de toda la situación y sabe perfectamente que hay que implementar algunas medidas alternativas hasta que no estén las cámaras. Y, además, también estamos trabajando juntos, sobre todo en el tema de cuando estén las cámaras, también cómo se actúa, ¿no? Así como para que esté todo claro un protocolo de actuación y que no haya problemas. Además, creo que la AUS también lo ha manifestado públicamente. Nosotros lo hemos manifestado públicamente. Desde la AUS también queremos seguir de alguna forma agregando tecnología e incluso también alguna otra obra, como es, por ejemplo, el vallado fijo perimetral del Estadio Centenario. Es decir, no quedarnos solamente en las cámaras y nada más, sino también tomar otro tipo de medidas para que realmente, decir, todo tienda a que verdaderamente, decir, el público pueda disfrutar, el público bien pueda disfrutar de los espectáculos. Wilmar, ¿para qué momento las cámaras están? ¿Va a ser durante el desarrollo o el campeonato próximo en algún momento? Bueno, hay un programa de trabajo que ha planteado la empresa en función de, lógicamente, las características de la obra y la empresa adjudicataria ha manejado el mes de marzo. Todavía no nos ha acordado la fecha, pero sí nos ha dicho que antes de marzo es imposible que estén por todo lo que hay que realizar. Bien. Que estén funcionando como corresponde. Exactamente. Se está desarrollando el Consejo de Ministros Abiertos justamente de Ministros Abiertos en Flores y está hablando el Presidente de la República el doctor Tabaré Vázquez sobre las posibles medidas a tomar por parte del gobierno en los espectáculos públicos incluido el fútbol. Todavía las medidas no se anunciaron pero sí se habló rápidamente por parte del Presidente de la República que en las próximas horas se va a dar a conocer las medidas que el 31 de marzo es el plazo que se da a nivel ministerial a la Asociación Uruguay de Fútbol como para que estén tanto en el Estadio Centenario en el Parque Centro en el Campeón del Siglo las cámaras de identificación facial ¿Ese es el plazo que ustedes ya sabían y que lo habían conversado? Sí es el plazo manejado de acuerdo al cronograma planteado por la empresa adjudicataria acá hay que recordar que hay un contrato firmado que se firmó el viernes en la semana previa al clásico de ese contrato establece obligaciones por supuesto por la empresa adjudicataria y además también hay algo que creo que debemos resaltarlo y destacarlo que es que la Asociación Uruguay de Fútbol ya tiene los fondos previstos para precisamente cumplir con el cronograma de pago debido a que ha sido confirmado digamos el apoyo de FIFA mediante los proyectos de desarrollo y también los fondos de Conmebol también con fondos de desarrollo en consecuencia desde el punto de vista de la AUF no va a haber ningún tipo de problema para el cumplimiento lo que sí es claro también que la empresa a la que se le adjudicó dichos trabajos evidentemente va a tener que cumplir el plazo pero ese es el plazo que manejamos bien antes del 31 de marzo la idea del campeonato es comenzar el primer fin de semana de febrero ahí estaríamos dos meses con un comienzo de campeonato sin las cámaras pero con la policía en los estadios sí habrá que ver y esperar precisamente el anuncio parte de las medidas pero de acuerdo a lo hablado con la autoridad del ministerio ha sido claro que para determinados partidos la estrategia va a ser otra la que se ha venido haciendo hasta ahora ¿cuánto sale la colocación finalmente? ¿cuánto fue el número final? iban a andar en poco menos del millón y medio de dólares más o menos un millón trescientos un millón cuatrocientos es lo que lo que va a andar es decir la obra del estadio centenario más también el equipo móvil que va a ser ya adquirido también en esta etapa bien Wilmar todo este tema toda esta situación el ministerio las cámaras las situaciones que se generan en torno a las resoluciones del tribunal partidos a puertas cerradas y un montón de cosas más por eso nosotros decíamos el comienzo de este torneo uruguayo especial que tiene muchas cosas especiales no todas buenas alguna así ¿te permitió ver el campeonato a nivel deportivo? ¿tuviste chance de seguirlo de cerca? ¿o de alguna manera todos estos temas que llevan un montón de horas te enfocaron más en temas políticos y más allá de lo que es la la pelota y el campo de juego? buena pregunta realmente sí te desenfoca bastante hay que decirlo y lo tengo que reconocer porque es así vos tenés semanas en las cuales hemos tenido semanas muy complejas sobre todos estos temas temas que son muy públicos y además es decir son temas muy trascendentes importantes porque cuando hablas por ejemplo de lo que pasó en la tribuna de Amsterdam no solo en el clásico sino en el partido con Ramp son cosas que exceden además allá la gente que está exclusivamente vinculada al fútbol sino que es un tema prácticamente de estado del país sale en todos lados se habla bueno lo que todos conocemos entonces eso llega a los fines de semana y te desenfoca bastante porque además los fines de semana no es que nos quieras estar prendido del campeonato sino que además también por ahí con llamadas telefónicas estás hablando y seguís hablando de los mismos temas así que bueno una de las cosas que me he propuesto y he tratado de hacer es que todos los problemas que existen en el tema del fútbol y la organización del fútbol no traten de ir mellándote esa pasión que tenés por este deporte o sea por lo menos momentáneamente claro nos pasa a nosotros acá en la radio a veces es difícil es difícil nos pasa en la radio de que muchos programas muchos oyentes que nos dicen muchachos hablen un poco de cómo forma tal equipo o tal otro los cambios y las situaciones te van desarrollando en cuanto a aspectos informativos y hay situaciones que vos no manejás porque las situaciones se dan y vos tenés que ir en busca de la información que no pasa por la parte deportiva y en esencia yo creo que estamos en un fútbol donde el tema político y el tema que va más allá de la pelota tiene mucha incidencia mucha repercusión por las situaciones que están pasando entonces nos pasamos nosotros acá como periodistas queriendo desarrollar un laburo que quizás no era el objetivo primario del programa que vos en algún momento pensaste hacer sí es cierto yo creo que también digo que eso va de la mano con la forma de ser que también tenemos todos nosotros nuestra historia ha sido así muchas veces acá se habla muchísimo de cosas extra fútbol y no del fútbol en sí a veces hay cosas extra fútbol como por ejemplo en este campeonato todo lo que pasó en el clásico que realmente ameritan que se hable de eso y no de otra cosa porque son temas muy trascendentes y muy importantes y otras veces no tanto y a nosotros nos gusta estar en esa en esa lucha digamos que dijo aquel que dijo el otro esa es la realidad pero bueno yo creo que que también hay muchísimas cosas positivas yo siempre lo que digo es que la historia de cómo está conformado nuestro fútbol y sobre todo cómo está conformada la organización política de la asociación hace que se den esos temas porque al mismo tiempo que estamos digamos metidos en toda esta problemática en todos estos temas también en todo el Uruguay existen otro tipo de cosas vinculadas al fútbol que realmente es decir también todos los fines de semana es decir ocurren y no son noticias acá es decir este no hay que perder la vista digo que juegan todos los fines de semana juegan todo el país juegan 60 o 70 mil chicos al país que también hay fútbol en el interior del país están las divisiones formativas y sin embargo ha habido una historia siempre nuestra de que está muy ligada a lo que es la asociación uruguaya de fútbol y lo que es el fútbol uruguayo cuando se habla de fútbol uruguayo estamos prácticamente identificando lo que es el fútbol uruguayo con el campeonato profesional que está bien porque lógicamente es lo que se televisa y es lo que es el motor económico es de donde salen los jugadores de selección está correcto que sea así pero también se pierde muchas veces de vista toda esa gran parte que antes del fútbol profesional es decir es la base sirve de base para que el fútbol profesional realmente exista y yo me planteo lo siguiente si por ahí pudiéramos tener una visión más global y potenciar esas bases seguramente el fútbol profesional sería mejor y seguramente los clubes tendrían jugadores mejor preparados con esto quiero decir que realmente creo que hay que levantar un poquito también la mira hay que elevar precisamente los conceptos hablar de un fútbol más general y más total cosa que acá no estamos acostumbrados por nuestra propia historia claro yo me quedo pensando lo que vos decís y también la inclusión o el concepto ya definitivo que marca FIFA tengo entendido hasta para el año 2017 de que cada uno de los clubes del fútbol uruguayo en este caso obviamente como el resto del continente tendrán que tener su equipo de fútbol femenino como una condición sine qua non para poder estar en este caso afiliado a la Asociación Uruguaya de fútbol sí ese punto y otro tipo de aspectos como que es también que la FIFA y también la Conmebol acaba de aprobar que la Conmebol también estaba atrasada en ese tema con todos los problemas que tuvo de aprobar la licencia de clubes profesionales para las copas internacionales que va a comenzar a regir a partir del 1 de enero del 18 y acá tendremos seguramente en los primeros meses del año también que aprobarla para el campeonato interno todo eso es decir va también ordenando y es decir va ayudando a tener un fútbol mejor y una planificación mejor por más que lógicamente va a estar primero la barrera del no se puede no, acá es Uruguay no, siempre fuimos así y bueno yo creo que Uruguay como lo decía no me acuerdo en donde fue que fue una conferencia Uruguay es parte del mundo no es que Uruguay está perdido allá abajo porque es un país chico no es decir es parte del mundo tiene que adaptarse y ayornarse a lo que es el mundo nuevo y en ese aspecto es fundamental el cumplimiento también de determinadas normas entre ellos el estatuto que seguramente en enero lo llevaremos a asamblea se nos complica más por mente o por pobreza esos cambios y esa adaptación de cada institución yo creo que hay un poco de todo pero a ver vos la mentalidad se puede cambiar la pobreza va a ser más difícil ahora si vos tenés una mente más abierta precisamente digo para para potenciar un montón de ayudas externas que hay como los proyectos de FIFA como los proyectos de Gomebol donde hay fondos verdaderamente para ir mejorando si vos abrís la mente va a ser muchísimo más fácil que si además de ser pobre hay cambios que podemos adaptarnos a lo que pide FIFA y hay otro que se nos va a complicar mucho más pero los cambios de la FIFA no es que la FIFA te pida que vos tengas una licencia de club como para cumplir las obligaciones que tiene que cumplir el Real Madrid o el Barcelona la FIFA no te pide eso sí pide un mínimo o sea pide vos para ser un club profesional tenés que tener también la estructura y la estructura no va de la mano con que tengas que tener no sé un hotel cinco estrellas para concentrar a tu plantel no va de la mano con es decir un proyecto serio a nivel de club por ejemplo que arranca también con las decisiones formativas que arranca de tener una planificación de decisiones formativas de tener un gerente deportivo de tener médico de tener digamos una determinada estructura y una determinada competencia durante todo el año y seguramente una forma también de cómo manejar los números no puede ser que si vos tenés deuda sistemática cada año empieces a contratar eso es uno de los grandes cambios por eso el farplay financiero exactamente es uno de los grandes cambios porque si no será algo que se va siempre terminas contratando por un montón de guita cuando en realidad estás debiendo otra de tiempo atrás que no te pones al día ese es un elemento importante Wilmar consulta ¿van a ir esta noche a la reunión en la Chacra? no la verdad que no hemos sido invitados formalmente esa es la realidad y quiero aclarar lo siguiente hubo una reunión de la comisión de clubes que fue designada por los clubes en el de la reunión del quincho de nacional las cuales nos visitó ya hace un par de semanas en la asociación donde tuvimos una reunión muy cordial y además muy nutritiva por lo menos para nosotros durante casi tres horas donde ahí se planteó si la invitación que era para el día de hoy nosotros manifestamos en ese momento que hoy tenemos un evento digo con los sponsors de la ciudad uruguaya de fútbol ya previsto desde hace mucho tiempo y que ahí quedamos por ahí la gente organizadora de la reunión de hoy de la Chacra de por ahí buscar un cambio de fecha o a salvar el otro día eso en definitiva quedó no tuvimos más noticias y independientemente de eso digo si trascendió por informaciones de prensa de que en definitiva el consejo ejecutivo no sería invitado lo cierto y concreto es que realmente no lo recibimos no lo recibió ninguna hace pocas horas en esta radio por la tarde la voz y el fútbol hablaba el presidente de Juventud de la piedra diciendo públicamente mirá ¿sabes qué? le decía Ríos no tenés razón vamos a invitar al ejecutivo esa invitación formal no llegó no bien pero a ver no hay ningún tipo de problema no está bien no está claro yo lo que digo es para que la audiencia tenga claro de cómo se manejan las cosas en este fútbol y por algunos dirigentes primero dicen que la invitación se cursa y en una comisión se expresa después públicamente se dice que no se va a invitar al ejecutivo después públicamente se dice vamos a invitar al ejecutivo y hasta el momento la invitación no ha sido efectivizada formalmente esto para que no haya ningún tipo de dudas vos dijiste hace un ratito que la reunión que tuviste con la comisión te generó por lo menos para vos una situación muy nutritiva de esas tres horas hay dirigentes que me expresan a mí que una de las de los malestares o incomodidades más grandes fue cuando se te consultaba sobre el dinero que vas a recibir producto de tu cargo en FIFA y producto de tu cargo en la Comebol yo no creo que eso sea un tema de fondo para el futuro uruguayo porque en definitiva son dineros que que pagan los organismos internacionales así como por ejemplo no sé el cargo que tiene el ex canciller Almagro es un cargo que lógicamente lo hizo con su carrera política en Uruguay pero que en definitiva su remuneración es por un organismo internacional esto es exactamente igual entonces digo yo me centré o sea di las explicaciones que tenía que dar de acuerdo a mí real saber y entender y lo que sí vos entendés que eso es una retribución personal no es que entiendas es que es es o sea porque su naturaleza lo indica ahora qué es lo que hace uno capaz que viene otro en el lugar mío y no sé te la dona a vos o te la dona o sea a una ONG digo decir eso es una es algo de cada persona que además yo lo he anunciado lógicamente yo tengo varias cosas para para hacer y para ayudar también en el sentido independientemente de que vuelva a reiterar algo todavía no sé cuál es la remuneración de los consejeros de FIFA porque no se ha fijado de FIFA no se ha fijado y no han recibido vos ni un peso hasta ahora de lo que es tu cargo de FIFA y no porque yo asumí oficialmente recién en el mes de octubre y seguramente a partir del mes de enero que se va a decidir por una empresa que también FIFA una empresa alemana que ha contratado precisamente para estudiar todos esos temas y en definitiva aconsejar cómo se debe legislar y reglamentar y decir todas esas remuneraciones había algún dirigente que pensaba que ese dinero tenía que llegar a la asociación y desde la asociación fijar un salario al presidente y a los intendentes del ejecutivo bueno pero eso se tendría que presentar en FIFA que FIFA cambie el sistema para todo el mundo y cuando cambie el sistema para todo el mundo si es que se aplique el sistema que el gente quiere podría llevarse a cabo yo no digo que no pero yo lo que estoy hablando y lo que contesté son las preguntas concretas de cómo funciona hoy este sistema y cómo funciona el mundo del fútbol hoy me quedé pensando en lo deportivo un campeón nacional clasificado ya en una copa un vicecampeón Wander clasificado en una copa Cerro y Peñarol por el último campeonato clasificado a copas y abajo de ellos Danubio Liverpool Boston River y Defensor estamos hablando de prácticamente la mitad de los equipos que conforman la primera división clasificados a copas internacionales si es exactamente el 50% en el 2017 van a participar 8 equipos uruguayos en las copas internacionales yo creo que bueno cada uno también depende del cristal con que mire las cosas yo acá estoy cansado y aburrido de escuchar que nuestro fútbol es malo nuestro fútbol interno que nuestro fútbol es un desastre que nuestro fútbol bueno hay alguna frase por ahí fútbol de cabotaje digo bueno a ver ese fútbol de cabotaje tiene el 50% de los equipos participando en copas internacionales en un país de 3 millones de habitantes en un país que tiene mucha historia futbolística pero la historia clubista en los últimos años en las copas liguatorias y en las copas internacionales no nos han favorecido por lo tanto creo que es muy importante sobre todo para lo que es la conformación del Uruguay en la parte deportiva en fútbol que todos sabemos que se lo acapara los equipos grandes que equipos en desarrollo o equipos menores o equipos chicos como quieran llamarle cada uno como lo denomine tengan estas oportunidades ¿por qué? porque tienen oportunidad de competir internacionalmente de mostrar a sus jugadores y también de obtener ingresos importantes por eso creo que a veces tenemos que poner de acuerdo en el discurso que queremos plantear si el ni poco ni demasiado como decía aquella canción que cantaba Alberto Cortés todo cuestión de medida todo cuestión de medida si decimos que tenemos un fútbol pobre una liga local mala un fútbol de cabotaje después tampoco nos podemos pedir que no sé que estemos a la par de Brasil y Argentina en materia de los cupos yo particularmente es una visión que creo que para mí es algo muy importante y positivo que ocho equipos del campeonato uruguayo puedan participar en todo el sistema ¿sabes que tuve la chance de bichar un poco la defensa que hace Plaza que tengo entendido que te va a enviar una nota si no es que ya te la envió para presentarla como vol me parece muy interesante la defensa jurídica que se le hace al tema ¿cómo percibís vos el tema de Plaza? y esta solicitud de Plaza de entender que por el campeonato pasado le correspondía justamente un torneo continental no, a ver yo lo hablé con la gente de Plaza digo depende el criterio que se tome yo no digo que la gente de Plaza no pueda llegar a tener razón y argumentos también para luchar por sus derechos el tema digo que lo que yo le transmití a Plaza es que es decir hubo un criterio que se estableció desde el departamento de competiciones que también pasó no al revés ¿por qué no un equipo? que jugó en este Uruguayo especial que en definitiva es la temporada de 2016 es decir porque es un campeonato que está representando la temporada de 2016 la anterior era la 2015 no puede clasificar hacia un torneo internacional cuando la gran diferencia es cuando se disputó el torneo anterior los cupos estos cupos o este cupo mejor dicho no tenían los mexicanos exacto no estaba creado entonces no está lamentado entonces de alguna forma hay que solucionarlo tal vez la discusión sea bueno ahí no tenían los mexicanos ocupados en sus lugares y también a Libertadores se jugaba de otra manera exactamente entonces fue una una situación muy especial que nosotros la advertimos y por eso votamos en contra del comienzo de la reforma de los torneos continentales para este año para el 17 claro para el 18 estamos totalmente de acuerdo estamos de acuerdo porque para nosotros es un formato muy interesante pero si aplicarlo a partir del 1º del 18 ¿por qué? porque sabíamos que no solamente en Uruguay sino en todos los países se podían plantear este tipo de problemas lamentablemente ahí nuestra posición junto con Ecuador no prevaleció en virtud de que el presidente con Mebol dio una serie de argumentos en los cuales quería ya poner en funcionamiento para esta temporada porque en el 18 se van a licitar los derechos de televisación ya que el contrato con Fox finaliza a fines del 18 y para el 19 evidentemente hay que tener una nueva negociación de los derechos de las copas internacionales o sea de la copa sudamericana y de la copa libertad bien estamos con el presidente de la asociación uruguaya de fútbol Wilmar Valdés tomando mate con yerba de cebador sabor intenso con Soji que fue lo primero que ven cuando entró Wilmar preguntó che y este termo explícame cómo es origen japonés claro este en realidad es una jarra térmica de un litro y medio y parece que fuera realmente de un litro mucho más aliviano la consecuencia de la charla que tuvimos con Valdés fuera del aire fue que le vamos a tener que acercar un Soji rushi para que de acá en adelante pueda justamente compartir y cebar los mates que habitualmente hace ¿toma mate solo en la mañana o en la tarde también? depende de cómo venga el día depende de cómo venga el día muchas veces ves en la asociación después del mediodía mitad de tarde ¿te ves con un Soji rushi de estos? claro ¿eh? nivel gran nivel bueno le vamos a obsequiar al presidente de la asociación el Soji rushi como corresponde hacemos la pausa simplemente quiero decir algo en este tema que se habla de las remuneraciones si 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 no y los dirigentes que dicen que la plata tiene que llegar a la asociación quiero decir algo dirigentes que hoy están pidiendo eso en determinadas situaciones representando a la asociación vinculado a cargos en FIFA cobraban 500 dólares por día de viático y lo retiraban de la ventanilla para su uso personal y no estaba mal ¿está claro cómo es el tema? o sea algunos dirigentes algunos no todos que reclaman esta situación hoy es la que en el pasado cuando tenían algún tema vinculado a FIFA siguiendo el mismo procedimiento actual cobraban en ventanilla 500 dólares diarios no me lo contó nadie yo lo vi y esos 500 dólares diarios de un montón de días no llegaban en la suma luego a la asociación ¿está claro? para que no haya ningún tipo de duda y esto lo debato con quien sea porque reitero no me lo contó nadie yo lo vi con mis propios ojos a lo largo de todas estas semanas sobre todo el anterior ha recibido el apoyo de los otros equipos más allá de los referentes de hoy organizadores de la la reunión en la chácara que te preguntaba tú y yo si iban a participar sí a ver primero se habla de caer no caer de apoyo de no apoyo viste que acá un poco relacionado con lo que la pregunta que me hacías hace un ratito y en consecuencia mi respuesta de que nosotros siempre estamos en ese públicamente discutiendo esos temas se instalan es decir se instalan los temas y por suerte bueno este país en el fútbol tiene tanto arraigo y que todos ustedes tienen trabajo da para todos para ustedes y para todos los colegas y bueno también es una satisfacción porque porque a uno que le apasiona esto del fútbol es bueno que también se esté difundiendo permanentemente diariamente y a cada hora lo que pasa en el fútbol pero todo eso tiene que ver precisamente también con la forma de ser se instalan temas en los cuales nosotros no decimos que no existan pero también creo que como yo he dicho hay que respetar de alguna forma es decir precisamente los procedimientos la forma las opiniones y en ese aspecto a veces se dan cosas como por sentada como que ya ya está sí ya porque aquel porque el otro porque fulano porque podemos pensar diferentes es parte de la tolerancia eso es absolutamente perfecto y que se sienten en una mesa con nosotros a decir mirá que estás haciendo mal acá mirá que esto o sea es normal es normal yo digo los procedimientos pero que busquen tu salida es normal todo el tiempo no eso no no estoy hablando precisamente de ese tema eso no creo que sea normal y no creo que le haga bien a nadie como no lo hizo bien en este digamos con lo que pasó con el ejecutivo pasado y el anterior y el anterior además yo sabés porque me río porque yo escucho los argumentos de aquellos que sistemáticamente vienen jodiendo con el tema de que hay que hacer saltar al ejecutivo son los mismos argumentos que se utilizaron para hacer saltar al ejecutivo va a usar pueden cambiar los actores un equipo que está de un lado un dirigente para el otro pero son exactamente los mismos argumentos ¿cuál es el argumento? ah miran a la selección no miran el ámbito local miran a Uruguay y no miran la pobreza de los clubes pobreza de los clubes que hace 20 años se viene desarrollando ahora ahora Pichos no se puede decir nosotros tenemos argumentos sólidos para decir que miramos a la selección la selección no ha incrementado sus gastos la selección se ha mantenido y en definitiva hay que invertir el tema es al revés el único ingreso que los clubes pueden obtener de la asociación uruguaya de fútbol que además se reparten en 20 partes iguales es decir el único rubro son precisamente las ganancias de la selección nacional porque realmente lo dice porque la asociación uruguaya de fútbol no es una asociación con fin de lucro no es que hace dinero no es que es decir todo el gran producto que tiene la selección nacional que hoy estamos aprovechando un gran momento y una generación de futbolistas que realmente están brillando al más alto nivel mundial y en el medio un 5 que terminó siendo 25 bueno pero lo que quiero decir es que es exactamente al revés y lo que buscamos nosotros es precisamente volcar eso hacia nuestro fútbol interno hacia nuestro campeonato interno hacia los clubes y hacia todos aquellos sectores que realmente puedan solidificar las bases del fútbol eso es lo que pretendemos además no se puede decir eso porque nosotros todos los proyectos que hemos impulsado con fondos de FIFA de Conmebol y también llegando a acuerdos con el Estado con el Estado por ejemplo como el Ministerio de Economía con el sistema fiscal del Supermatch ha sido exclusivamente para la edición informativa de los clubes es decir se ha logrado una digamos o sea destinar por ley algo que lleva mucho trabajo pero que por suerte se logró ya desde el año pasado y va a comenzar a regirse hay un fideicomiso armado pronto con dinero para volcar la división informativa de los clubes ¿por qué? porque entendemos que es en eso que la Asociación Uruguaya de Fútbol debe mirar y debe ayudar no debe ayudar a pagar el mejor nueve o el mejor cinco o el mejor zaguero o el mejor arquero eso es un tema de la vida particular de cada uno de los clubes que también es una asociación civil independiente o en algunos casos una asociación anónima que son con personalidad jurídica independiente y que se rigen por sus estatutos tienen sus elecciones eligen a sus representantes con es decir sus socios es decir nosotros lo que debemos sí como asociación es tratar de potenciar las bases entre esas bases el fútbol informativo la división informativa de los clubes es muy importante y todos lo que hemos hecho tendiendo hacia ese lugar hacia esa dirección y además también una de las preocupaciones y puntos importantes que siempre pensamos es cómo mejorar nuestra liga local bueno a partir del primero de enero ustedes saben se cambió el formato del torneo se posta de acuerdo se posta de acuerdo bueno no sé alguno tendrá otra idea el tema es que es ir justo coincide este cambio de temporada también con el cambio del calendario de la Conmebol por lo tanto de las copas internacionales por lo tanto se va a poder planificar sin ningún tipo de problema con fechas incluso exactas lo que es nuestro campeonato local en segundo lugar va a haber también más cantidad de partidos en tercer lugar hemos dicho bueno hay que iluminar canchas tres o cuatro canchas hemos perdido bueno ya hemos tomado la decisión y estamos llegando a un acuerdo con el club defensor de sport para cambiar absolutamente la luz del Francini con fondos de desarrollo con Mebol más una inversión también importante que hace el club eso va a ser en beneficio de qué en beneficio del fútbol porque si bien lo va a sustituir defensor lo van a sustituir todos los equipos porque en el acuerdo y en el convenio también estamos diagramando de que las copas internacionales de los equipos menores cuando designan al Francini sea gratis es decir no tenga costo para los clubes entonces eso no es apoyar el fútbol local ir y tomarse un avión a hablar con Gian Infantino para explicarle el problema de la seguridad conseguir dinero es decir para precisamente cumplir una requisitoria del Ministerio del Interior para mejorar la violencia y la seguridad de nuestro fútbol local eso no es ayudar entonces hay que muchas veces situarse en los temas tener la información de los temas y nosotros en ese aspecto tenemos claro se podrá discrepar yo no digo que esté todo bien y estamos dispuestos a escuchar las discrepancias lo que si nosotros creo que hemos trazado un camino el cual estamos dispuestos a seguir a no apartarnos escuchando las sugerencias y la colaboración de los clubes de la Organización del Fútbol del Interior de la Organización del Fútbol Infantil que tiene 622 clubes de Bavi Fútbol afiliados del fútbol femenino de todos el fútbol lo hacemos todos de ustedes los periodistas ¿sabes cómo se conformó esta temporada? la del 1 de junio del 17 es decir se formó lo que vamos a seguir y vamos a darle carácter parlamentario es un departamento un mini departamento de competiciones en la Asociación del Guayacur que funcionó solamente para esta vez que fue una gran comisión de trabajo donde estuvieron dirigentes de clubes donde estuvieron el director de desarrollo donde estuvieron representantes de los entrenadores donde estuvieron representantes de los jugadores donde estuvo representante de la empresa Tenfield para diagramar precisamente lo que fue la temporada 17 participación de todos es decir eso debe ser el fútbol de aquí en más porque todos somos importantes y todos son importantes unos en una o en menor o en mayor medida o en el porcentaje que cada uno quiera pero el fútbol se hace de todo y se hace una cosa hemos perdido de vista y esto me da culpa de los dirigentes del cual me incluyo nosotros hemos perdido de vista algo que es muy importante para el fútbol profesional no para el fútbol amateur pero para el fútbol profesional es muy importante es decir y es principalísimo que es la gente el fútbol es de la gente es decir no es ni de ni de Pedro ni del club aquel ni del otro ni de ni de Valdez como presidente de la asociación ni del consejo ejecutivo es decir ni de nadie el fútbol es de la gente y en el fútbol profesional creo que le hemos dado espalda a la gente a la gente bien y por eso la gente nos demostró que aunque se habilitó una tribu olímpica para el clásico estando habilitada no fue no fue ese es un tema que principal que debemos corregir para el fútbol profesional el fútbol amateur se sigue jugando igual porque no cobra entrada pero el fútbol profesional sí cobra entrada y sí se está perdiendo también ingresos importantes por no realmente decir este poder sobre el fútbol de esos temas dos finales una ¿qué pasa con el vicepresidente de la UF que pidió licencia por 60 días? no bueno pidió licencia está el uso de la licencia y respetamos su decisión ¿volverá después la licencia? bueno es una decisión personal también de Rafael creo que el tiempo acomoda las cosas creo que es una buena decisión que tomó Rafael porque bueno venía lógicamente con temas personales también y todo esto esto que que produjo por ahí esa esa discrepancia con con Peñarol con su club y bueno yo creo que ¿lo de Rafael es un tiro por elevación al ejecutivo de Peñarol? no, no sé yo no estoy para ese tipo de cosas digo a ver también en esto de la política todos sabemos que hay que la estrategia es decir es una 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 parte de los movimientos digamos para defender los derechos de una organización o de una institución como en el caso de Peñarol que bueno que uno puede decir si está equivocado en esto no está equivocado en otro como también ellos pueden decir bueno ustedes están equivocados en esto no están equivocados en esto y cada uno elige su estrategia digo yo siempre lo que sí manifesté y he manifestado siempre lo sigo pensando que lo que no se puede hacer es perder lógicamente el nivel de respeto que debe haber entre los diferentes actores porque todos convivimos bajo el mismo techo de la asociación todos en definitiva confluimos en esa gran casa en esa gran institución que es la reunión de huella del fútbol y en consecuencia cuando por ahí las cosas no salgan con respeto se falta el respeto a uno de los actores sea quien sea creo es decir que no contribuye a esa gran institución y a construir el fútbol ese fútbol que te decía anteriormente que debe ser para la gente y no para nadie en particular para la gente la última Wilmar a ver esto haciendo un análisis de unos cuantos años yo era chico acompañaba a mi viejo siendo presidente de Liverpool creo que era otro tipo de dirigente en aquella época en la década del 70 y más o menos fui viviendo el desarrollo dirigencial hasta estas épocas obviamente tengo claro como es en el periodismo a nivel de los jugadores también ¿sabés lo que la sensación que me queda en los últimos años? que el actor más celoso del fútbol es el dirigente ¿sentís que algún dirigente te tiene celos de la situación que está de por ser el presidente de porque los jugadores en este momento de la selección tomaron una resolución y hicieron una carta que de alguna manera la gente que está en el microclima del fútbol sabe que genera un respaldo al propio ejecutivo de la asociación por tu cargo en FIFA por tu cargo en la Comebol porque de arriba originariamente hace más de dos años atrás estaban en una asamblea donde vos llegaste a votar una cosa y terminaste siendo presidente de la UF ¿sentís eso? ¿hay gente que te tiene celos? no lo sé la verdad que no lo sé sinceramente lo digo no es porque no te quiero contestar no lo sé a ver todos somos seres humanos y no solamente en el fútbol las características de cada ser humano siempre es diferente hay gente por ahí que es más ¿cómo te voy a explicar? más efusiva por ahí o más impulsiva en expresar sus cosas hay otros más más callados otros más estrategas y esto es lo mismo hay gente que puede ser más celosa hay otra que es menos hay otra a decir creo que eso es normal no creo tampoco que contribuya en nada a lo que queremos para el fútbol en analizar ese tipo de temas es lo que siento al respecto lo que sí digo cuando hablábamos del respeto no creo tampoco que contribuya en nada a lo que queremos para el fútbol en analizar ese tipo de temas es lo que siento al respecto lo que sí digo cuando hablábamos del respeto es que muchas veces le gusta el deporte por el deporte la gente paga una entrada porque va a un espectáculo no va porque si Paco Casales es el dueño de Tenfield o no o si los derechos lo tiene Fox Sport o si no sé, aquel se peleó la gente no va por eso es decir, la gente va porque le gusta el fútbol o vos pensás, independientemente de que los equipos andan bien o mal o independientemente de que para uno se juegue bien o mal si las condiciones fueran distintas vos pensás que un clásico no se llena como se llena los partidos de la selección, no tengo duda, se llena se llena pero a eso voy identificado y tranquilo pero a eso voy, voy a todo un conjunto de cosas, entonces vos me preguntaste por los celos vos me preguntaste por lo que se decía del dinero lo que dicen del tema de la transparencia a ver, si hay argumentos, si pero sin argumentos realmente entreveran la cancha hacen un debate pobre realmente lo que de lo que necesita cuando en momentos de por ahí de reconstrucción o en momentos de mejorar en momentos de crecer lo que se necesita es un verdadero debate y alguien te haga ver que si estás equivocado te lo haga con argumentos no te lo haga con cosas que realmente decir no solo no existen porque yo te digo una cosa y con esto termino al mes o al mes y medio de haber asumido la Ciudad de Guaya de Fútbol tuve una reunión con la Comisión Fiscal fui a visitarlos a la sala donde salió la Comisión Fiscal en ese momento estaba Andrés Lanfranco todavía en la Comisión Fiscal recuerdo que hoy la Secretaria General Ejecutiva y yo le dije una cosa que para mí que es un detalle pero para mí era muy importante en una institución pobre como la Ciudad de Guaya que se decía bueno no tenemos que comprar yo qué sé no sé esta silla no mira yo tengo un amigo vamos a comprársela un recibo es decir porque si no tenés que pagar el IVA nosotros no descontamos el IVA fui y le dije a la Comisión Fiscal y está de testigo Andrés Lanfranco y también de contraria Tartaglia y los otros integrantes de la Comisión Fiscal que no recuerdo los nombres ahora es decir no quiero este ejecutivo no quiere ni un solo gasto sin la factura oficial correspondiente es un tema de orden es un tema de garantías es un tema de hacerle bien a la institución y a nosotros mismos y al fútbol en general de prestigiar la institución que tiene que hacer lo que debe hacer y lo que se corresponde me ahorré cuánto do es decir tres no importa y no te ahorraste en transparencia exactamente entonces esa es mi concepción de las cosas vuelvo a reiterar la equivocación el error o las diferentes visiones que se pueda tener sobre un tema está bien el debate está bien nunca nunca es decir le cerramos la puerta a nadie ni en club menos siempre nos sentamos a conversar con todo el mundo pero que si nos sentamos a conversar con un debate serio con un debate real sobre los diferentes temas no poniendo por delante decir aspectos y elementos que realmente sabemos todos que no son relevantes para un camino de construcción de un fútbol mejor algo que sí es relevante se le dijo nuevamente que no al pedido de la AUF para poder retirar los dineros de Full Play días pasados si hay una sentencia del juez de la jueza del que no ha organizado que no avaló el pedido de Full Play de pago de todas formas por la información que tenemos de nuestros abogados si bien denegó esa posibilidad de pagar como la empresa Full Play había ofrecido de que ese dinero venía de una cuenta que estaba en Estados Unidos digamos como que garantizando que realmente los dineros eran transparentes y correspondían a la actividad comercial de la empresa la jueza dijo que no pero también mandó creo que en las cargas judiciales así mandó un oficio del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que verificara ese hecho el tema que seguramente eso demorará en cuanto tiempo Wilmar gracias por estar hablando de tiempo justamente se nos termina gracias por estar en la mañana de la 10.10 y veremos que pasa con todo esto de acá en adelante te agradecemos por estar presente acá con nosotros un gusto como siempre gracias por la invitación llegaste con un termo o te vas con un Sohirushi el termo japonés